Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Este es el balance de la reunión de Duque con las altas cortes. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde que apoyamos 100% al pueblo colombiano. Iván Duque sostuvo en la mañana de este jueves el segundo de los diálogos previstos en el marco de buscar unos acuerdos para lo fundamental, como alternativa para poner fin a las protestas que se han dado en diversas partes del país que ya dejan algunos decesos y hechos de vandalismo. Fue con los presidentes de las altas cortes. Duque habló con la colaboración armónica de los poderes en medio de la independencia de cada uno y calificó la fructifera en la reunión con los presidentes de altos tribunales del país. Dijo que se reiteró que Colombia debe rechazar la violencia y las vías de hecho y que todas las conductas violentas contra ciudadanos y funcionarios deben ser investigadas y sancionadas. Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, destacó como conclusiones del encuentro que la justicia respalda el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución. Igualmente, condenaron los saltos de violencia y de vías de hecho que afectan al derecho fundamental a la protesta. Respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia, señalan las conclusiones del encuentro. Conclusiones del encuentro con las altas cortes para avanzar en una agenda sobre lo fundamental liderado por el presidente Iván Duque. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. A continuación vamos con este video. Recuerde suscribirse, dejar un comentario, me gusta, compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Estamos de vuelta. Me acompaña el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en Colombia. No vamos a dar la ubicación por un tema de seguridad. Voy a hacer mi pregunta de nueva cuenta, expresidente Uribe. La pregunta es la siguiente. Hay muchos colombianos y colombianas que se sienten ofendidos por su retórica, basándome puntualmente, para que no lo malinterprete, en ese tuit en el que con contundencia habla acerca del derecho de soldados y policías. Y muchos se preguntan, y yo también me lo pregunto, ¿cuándo será así de contundente para sentenciar cualquier tipo de abuso o de uso excesivo de la fuerza por parte de cualquier elemento de seguridad? Porque efectivamente me di la tarea de revisar su feed de Twitter y no vi un tuit con esta contundencia sobre la otra cara de la moneda. Esa es la pregunta. Primero, tenemos que dejar que las investigaciones se hagan. Segundo, quiero recordarles, siendo presidente de la República, por un informe de violación de derechos humanos, en horas tomé la decisión de desvincular 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y permítame entrar en este tema. Por ejemplo, ahora ha habido reacciones armadas de personas que se sienten afectadas por estos disturbios, por el vandalismo. Vemos en una ciudad salen armados los comerciantes a cuidar sus comercios. En otra ciudad le disparan a personas que están en el vandalismo y he salido, le encuentro en mi Twitter a decir, ese no es el camino. Eso es volver a la justicia privada que este país había superado y que se superó el paramilitarismo gracias al gobierno que yo presidí. Entonces, un país afectado por la guerrilla, afectado por la FARC, el EL, el narcotráfico, y los ciudadanos que empiezan a disparar contra los vándalos, contra los terroristas, es un país que se desinstitucionaliza. Por eso creo yo que este país lo que tiene que hacer es fortalecer la acción legítima de la fuerza pública dentro de la Constitución y con absoluto respeto a los derechos humanos. Pero, Fernando, es que el policía también debe ser protegido por los derechos humanos. Eso de quemar los policías, eso de quemar el sitio donde están en un hotel descansando y que están sin armas, eso de entrar a asesinar policías que simplemente están protegiendo a la comunidad con un escudo, eso no queda bien. Eso le hace mucho daño a este país. Y yo le rogaría mirar también, ahí lo puede ver en mi cuenta, bastantes, bastantes de los destrozos que han causado los sectores ándalos y terroristas, que eso es distinto a la protesta social que se respeta. Oiga, oiga, expresidente Uribe, y no quiero que haya aquí alguna confusión. De ninguna manera, de ninguna manera yo soporto y apoyo este tipo de actos vandálicos, los he rechazado, repudiado, son deleznables durante toda mi vida. Estoy completamente de acuerdo con usted, por supuesto que lo estoy. Pero hay una protesta legítima que desgraciadamente, y usted lo sabe mejor que yo, dentro de este tipo de movimientos, es muy difícil poder determinar quién está siendo parte de un grupo vandálico y quién está siendo parte de una protesta pacífica. Y el riesgo de que se puedan utilizar armas o la fuerza letal, expone a toda la población. La solución no necesariamente es que el policía pueda utilizar un arma de fuego, porque no se sabe, no tienen un letrero diciendo yo soy vándalo y yo soy un civil que estoy aquí en el medio y me van a dar un tiro. Este llamado para muchos es irresponsable. ¿Qué les dice? No, no, Fernando, no lo califique, déjame responder, déjame responder. Yo te respeto, pero qué más respeto que exponerme a esta entrevista. Déjame responder, perdón. Usted debería leer o escuchar un mensaje de video que yo envié por la misma cuenta de Twitter donde hablo de los derechos humanos, de la necesidad de que toda la acción de la fuerza pública sea una acción de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. Pero también digo que el policía también tiene que ser protegido por los derechos humanos. Cuando yo veía en estos días los familiares velando el cadáver del capitán asesinado en el sur de Bogotá, pensaba la mamá, la esposa, los hijos, los hermanos del policía asesinado sienten el mismo dolor que los familiares del civil asesinado. Entonces, yo le pido el favor de que, imagínese un tema que ha quedado bien claro ante los mismos, ante las mismas autoridades de Twitter, que ahí está mi explicación que yo le pido que se vaya a ella. Es que aquí no estamos pidiendo que le disparen a los manifestantes, nunca. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía y que si a la policía no se le niegue el derecho de defender dentro de la Constitución, observándola rigurosamente, de defender su integridad, ni la obligación de defender a los ciudadanos que están siendo atacados en sus personas y en sus bienes, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con los derechos humanos. Si usted mira ese texto que yo le mandé a Twitter al día siguiente, o el video que envié, encontrará esto muy nítidamente. Ya, lo vi efectivamente. Aquí estoy de acuerdo en este punto. Se debe respetar al policía, se debe respetar a las fuerzas de seguridad, por supuesto. Y se debe respetar al manifestante y resguardar al manifestante pacífico. Voy a hacer pausa, presidente, expresidente Uribe. Regreso, seguimos. El tema no es fácil, nada fácil. Y duele. Me gustaría que me permitiera también referirme en la siguiente pausa a hacerle alguna enumeración de daños que le han hecho al país. No la protesta social, el vandalismo, el terrorismo sustentado en el ELN, en la FARC, en los grupos de narcotráfico, en el narcoterrorismo que bastante daño le hace a Colombia. Bien, hablamos de eso y otras cosas, si le parece. De acuerdo a los tiempos también, por supuesto, hago una pausa, regreso y continuamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Colombia. Estamos de vuelta, estoy con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, allá en Colombia. Déjeme preguntarle algo que me llama la atención y quisiera su punto en torno a esto. Usted recordará las protestas, las manifestaciones, marchas en 2019. Ahí empezó un movimiento también muy tenso, principalmente estudiantil. Vino una pausa obligatoria, expresidente Uribe, por la pandemia y los confinamientos, etc. Para muchos, esto podría ser la continuación de ese 2019. Y yo le pregunto, ¿es la continuación? ¿Es por la reforma tributaria que ya la quitó el presidente Duque? ¿Hay una inconformidad mucho más profunda contra el gobierno y la gestión del presidente Duque? A ver, voy a procurar referirme a esto de la manera más corta y quisiera que antes de terminarlo usted me permitiera hacer una referencia a un tema personal, a un tema de la fuerza pública colombiana y a unos temas muy graves de vandalismo. El presidente Duque encontró una economía muy diezmada. Tomó una serie de medidas y la economía se venía mejorando sustancialmente. Hasta febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia, que ha habido este deterioro y este aumento de la pobreza. El país había bajado la pobreza muchísimo. Estaba en el 27%, se había bajado desde el año 2001, se había estancado en el 2013, en el 27% se paró esa reducción. Lo que estaba haciendo el presidente Duque, reactivación económica de políticas sociales, apuntaba a reanudar la reducción de la pobreza. La pandemia la ha subido mucho. La pandemia tiene la pobreza en el 42%, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!